Ratas, pillos, putas, corruptos, hurtos, mentiras, falacias, desgracias, insultos, Bohemia a plaza, 2015, GGG, la Bohemia a liga, LBL Escupiendo la play va por montones de la tierra en las flores, sin temores, abriendo las ventas, tocando cerebro por ritmo hardcore, sin temor, también dolor, Corre con furia porque voy por voces, el poder de mi música que te llena de record, Cuando cambia el color de las calles ese sabor, combinado con su olor, me hace recordar momentos vividos con pasión, Llega la acción, la evolución, parte de un punto a aquella misión, una gran meta por ser mi visión, Soy el artífice de mi función, comparto mi show, sigo mi rol, quien te frustó, cual criticó, donde sonó, quien la partió, preguntas del público, ese fui yo, esto es medallos, guerreros, guerreros, Verrasco rompiendo el bobo, raqueta del tombo que nadie encontró, raqueta del tombo que nadie encontró, Raqueta del tombo que nadie encontró, Mientras mi vida se hace tiritas, en este pueblo de mentiritas, solo critican con sus boquitas, ¡Ay! ¡Qué montón de hipócritas! Mientras mi vida se hace tiritas, en este pueblo de mentiritas, solo critican con sus boquitas, ¡Ay! ¡Qué montón de hipócritas! Son mundos que cantan en la ciudad, en Medellín, calles que te espantan, como cuentos de Sipenkin, habrá en el ring, comiencen la lucha ahora, pegan con las personas, Medellín embajadora, ni te das cuenta, ni te das, no son las cuentas, y cuando pides explicación, cualquier tontería se inventan, dicen que este pueblo queda primavera eterna, pero muchos nos han jodido los putos que nos gobiernan, bla bla bla, nos quieres meter la sida, ahora nos toca a nosotros hacerte comer este bingo, en mi prosa justo aquí, dándole duro al sistema, el sistema es anti-nosotros, nosotros es anti-sistema, nunca vemos el problema en que andemos en la orilla, en esta ciudad de flores, drogas, putas y pandillas, será sueño y pesadilla, este sitio en el que vivo no sé, pero lo que sé es que esta noche de él escribo... Mientras mi vida se hace tiritas, en este pueblo de mentiritas, solo critican con sus boquitas, ¡Ay! ¡Qué montón de hipócritas! Mientras mi vida se hace tiritas, en este pueblo de mentiritas, solo critican con sus boquitas, ¡Ay! ¡Qué montón de hipócritas! Vivo en el rigor de calle, policías y ladrones, putas en callejones y más sida que condones, situaciones peligrosas, muertos en cementerios, muchas más fosas que rosas, Medellín innovadora, cultura metro, se separan las fronteras por centímetros, no metros, aquí en mis calles podridas no se ve el reto fitness, el reto es sobrevivir con una miseria al mes, aquí ser pobre es delito, si lo eres te cae la diana, hasta Peter lo mataron, solo pa' robarle el pan, tierra de pillos y motos, en donde contan males, corruptos compran votos, faltan más jóvenes críticos, el pueblo traga tanta mierda que un día cagará políticos, yo no me trago su falacia, son adictos a la red, o esclavos a la ignorancia, voy con mi clan de felinos, levantadores de codo, dispuestos a derrumbar a tu fascismo de algún modo, en la ciudad, de la mentira, mientras mi vida se hace tiritas, en este pueblo de mentiritas, solo critican con sus boquitas, ay que montón de hipócritas, mientras mi vida se hace tiritas, en este pueblo de mentiritas, solo critican con sus boquitas, ay que montón de hipócritas. ¡Gracias!